Buyas del día, hoy todo. ¿Por qué que sale moza en la bulla del día? Eso fue, ese bulla, ese bombo. Ah, 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 ah. Atención, Darwin. Atención, me están escribiendo. ¿Quién? Ok. Atención, Darwin. Las personas, cuando me ven a escribir, si ustedes no lo ven a ver por algo. Hoy, en el día de hoy, pasó una catástrofe, una información sumamente penosa de parecer que el domingo una niña había desaparecido de nueve años, y todo el mundo estuvo al tanto con lo que sucedió. Pasa que luego de que la gente buscó, buscó todas las formas, me concentro, cuando la gente, cuando hay cosas ahí, pues también, uno no tiene que responder, pero bueno. Sigo con el tema. Luego que revisaron, investigaron, encontraron una cámara de seguridad donde veían a la niña entrando a la casa, aunque hay llenocitos, de un señor, y en ese señor, y donde el señor, ese ve que horas más tarde, la niña no vuelve a salir, y quien sale es el señor, con una funda, y la coloca en el motor. Parece ser que uno de los niños del señor, parece ser, en el barrio, porque quien hizo la investigación, tengo entendido, pueden desmentirme, si eso es falso, no fue la gente, no fue la policía, fue la gente del mismo sector, la gente del mismo sector, cuando vieron lo que sucedió, comenzaron a investigar, y tenían ya sospecha de alguien, y esa sospecha era de un señor, que le decían el panadero, parece que él vendía pan, que la, que mal, que cuando pasó eso, no buscaron la forma, de intervenir a tiempo, el señor lo encuentra, la policía da con él, y el señor confiesa, que a esa niña, él la violó, y luego la mató, cogió un saco, una funda, no especifica bien, la nota, lo pone atrás en el motor, le pone piedras, a la bolsa, donde estaba metida la niña, y la tira al mar, lamentamos muchísimo, la pérdida de esa niña, por los familiares, pero el pueblo, están quemando gomas, ahora mismo por allá, están protestando, se han tirado a la calle, indignados, por la situación, de la muerte de esta niña, y que el señor cometió, hay muchas especulaciones, de que si el señor, de que si la familia, dejaba, que él jugara con la niña, con el celular, se lo prestara, a la hija mía, no le preste nadie en nada, a la mía, a la mía, nadie en nada, pues yo vivo en un sitio, trancado, por eso, Neto, mi opinión, sobre el caso, yo soy, una persona, que en cuanto a eso, me cuido mucho, y cuido a mis hijos, que tengo una hembra, y un varón, yo me voy a referir, a la madre, ¿por qué la madre? de esta niña, por la falta de, de cuidado, de la niña, en este país, tengo que hablar de este país, porque yo, lo más lejos que he ido, un chima para acá, de la jabón, que ni a la jabón, he llegado, en este país, hay muchas madres, no todas, hay muchas madres, que se descuidan, bastante de sus hijos, siendo varón, o hembra, me explico, aquí hay madres, que la invitan, a beberse dos cervezas, teniendo hijos, de dos o tres años, y lo dejan dormir, en casa ajena, o sea, tú estás especificando, no es que es el caso, sino ampliar, en general, que para salir, a beber, es más importante, beberse una cerveza, que el cuidado, de tus hijos, que tú pensando, que son confianza, ahí es que está el peligro, en la confianza, se lo dejan hasta amanecer, en otra casa, siendo hembra, o siendo varón, para tú irte a divertir, a mí me criaron, tú lo sabes, Génesis, que me conoces de pequeño, a mí me criaron, que para yo salir al frente, yo tenía que ir con alguien, y si yo veía a una gente, que no era mi familia, yo salía corriendo, aquí hay mucha madre, loca vieja, que andan descuidando, los niños, miren esa niña, sola, en una acera, se dieron cuenta, a largas horas, que la niña no estaba, entonces, ¿dónde está la mamá? ¿dónde está el tutor, de esa niña? Ahora todo el mundo aparece, todo el mundo quiere gritar ahora, que me siento impotente, pero ¿dónde tú estabas? Esa niña caminando por la mañana, ¿por qué este video? A las ocho de la mañana, que usted no sabe dónde está su hija, entonces, si tú no estás preparada, para tener un muchacho, por eso dicen que, malgada la madura, mi madre, me tenía como una muchachita, de decir, papá mío, que tú lo tienes bajo la farda, pero es que usted tiene que tener, una responsabilidad, no sea tan loca, vieja, un niño, mire esa niña, en un saco, en un saco, tirarle al mar, y ahí lo dice, como si nada, como si nada, lo dice, porque no le duele, entonces, la familia, ahora quiere ponerse loca, tenía que ponerte loca, cuando no estaba, a las ocho de la mañana, una muchacha, ¿quién es que se respeta, de ustedes, de los que están aquí, y los muchachos, que tienen hijos, a las ocho de la mañana, no se van a meter a sus hijos, ¿eh? Están pendientes a la juca, al coro, ¿tú entiendes? Estúpidos y estúpidas, que son, una niña, que no sabía, lo que le iban a hacer, una niña, que es un saco, porque, como si nada, como que montó, un saco de papá, y esto tiene que parar, la falta de conciencia, tienen que, mira, a la mamá, tienen que jalarla, presa también, el tutor, el papá, presa, irresponsable, loca, vieja, aquí hay niños, de tres años, los barrios, que andan en el barrio entero, y a veces los vecinos, lo llevan a su casa, a no, que él sale, de cuatro años, lo he visto yo, sí, es verdad, que andan en el barrio entero, no, eso pasó, una vez, miren, yo vivía, cuando yo vivía, antes en el barrio, al lado de mi casa, había una señora, tenía niños pequeños, de cuatro, y siete, y seis años, así, y había una niña, que ella duraba, el día completo, en mi casa, con mi mamá, mi mamá, no es una persona, sabe, de un interés, o sea, negativo, ni nada de eso, pero si hubiera sido una persona, con un interés, con un hombre, o un pensamiento negativo, y pasaba la niña, ahí el día entero, el día entero, y se daban cuenta, después, hace rato, que la niña, estaba allá en mi casa, porque es verdad, en los sectores, más populares, en los barrios, los niños, a veces salen, chiquitos, salen, de tres años, y de cinco años, que andan en el barrio entero, andan en el barrio entero, y nadie se, todavía están ahí, yo me acuerdo, que yo tenía ocho años, y yo llegué a conocer la colina, fue a los quince, a los doce, yo vivía en la duerte arriba, cerca del tanque, la colina estaba para abajo, o sea, una curvita adentro, y yo conocí la colina, ya después de doce años, en el parquecito, fui yo como de doce o trece años, atrás de mi casa, que todo el mundo iba a recrearse, pero ahora hay un lío de locas, tú entiendes, los padres, son los culpables, de que eso pase, a que si esa niña tuviera un cuidado, hembra, niña, hay un lío de locos, futrado, en la calle, que usted lo ve mejor vestido, pues hay películas de eso, los asesinos en serie, si tú que tienes conocimiento, en películas, y en serie, ¿cómo es que son los asesinos en serie? El perfil diferente, a todo el mundo, muy elegante, muy bien, muy tranquilo, amigo de la familia, y es que está matando a la gente, no, no, y, y, ahora tú sabes para qué son buenas, algunas madres, no todas, si están encaprichadas por dentro, con el marido, y allí a la fiscalía, a someterlo, que es un perro, que es esto, pero la muchachita conoce el barrio entero, dando vueltas, te una bicicletica, o a pie, que los vecinos se apiadan, de los niños, lo meten para la casa, ven, le dan comida, sin necesidad de darle comida también, pero eso es el problema, que no hay un padre responsable, Génesis, no es que la persona tiene que analizar bien, y más cuando usted tiene niñas, o sea, yo tengo una niña, y yo no me imagino, yo no tengo la confianza con la niña mía, con nadie, con nadie, porque uno, por eso que uno vive a veces en un sitio cerrado, a veces la gente dice que uno, no, uno primero en comer mierda, pero señores, que a veces uno vive de esa forma, porque uno no se imagina, lo que puede suceder en los sectores populares, gente que te puede maquinar cualquier cosa, la niña mía es hasta, yo ni la, cuando voy a saludar a que de la guaga, me la saluden en lejos, porque uno tiene que tener un cuidado, muy grande con los niños, los hijos míos, son simpáticos igual que yo, pero yo, cuando hablo por ahí teléfonos, se le salen los miaos, tú entiendes, porque yo tengo que implantarle un respeto, porque si no hay respeto de ninguno de los dos lados, ni de la mamá, ni de papá, a dónde vamos a llegar, no va a ser lo que quiere el muchacho, tú entiendes, es igual que un delincuente, el delincuente no nace, con el tiempo se hace el delincuente, como dice la canción, tú entiendes, por lo que le rodea, por lo que él va viendo, el entorno, el entorno, el niño nace sin conocimiento, uno nace nulo, tú entiendes, entonces lo que le rodea, es que tiene que, que llevarlo ahí a un norte, eso parte el alma, tú ves esa situación, ese señor, y que, que yo no me, yo creo que fue aquí que yo la tiré, ¿eh? No, a mi punto fue que, que yo supe, que la madre, que la madre decía, que él le prestaba el celular a la niña, para jugar, o sea, que ella le estaba dando confianza a él, que entrará a su casa, yo leí eso, en el, en el, en el CDN, que él le daba la confianza, de que él le prestara el celular, eso aparato, a la hija mía, a la hija mía, tiene que emprestar el celular, es que no, que eso, eso, eso parte el alma, eso parte el alma, yo cuando jugué, yo, yo tuve Nintendo, fue después de, después de grande, pero cuando, había un muchachito, el papá mío, había un Nintendo, a mí me decían, el papá mío y la mamá mía, usted no tiene que estar jugando en la calle, el papá mío, cuando venía a Estados Unidos, que no vivía aquí, y yo estaba chiquito, para ese hombre salir conmigo, comprar un helado, era con la mamá mía, porque yo me le tralleaba, dando gritos, porque, a mí me inculcaron eso, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, no entiendes, que yo, era mi mamá, o mi abuela, los tíos míos eran de lejos, que yo lo trataba bien, entonces, esto no es culpa, ni de los gobiernos, esto no es culpa, ni de los policías, esto no es culpa, ni de, esto es culpa suya, que la dejó salir, a la noche de la mañana, como es si nadie puede poner un video, yo le envía, a ver si es posible, de un momento, de una de las abuelas, que estaba diciendo, alguna cosa sobre, el señor, y esa gente, esa gente, para usted recibir una gente, en su casa, usted tiene que conocerlo bien, ahora mismo, como estamos ahora mismo, usted tiene que conocerlo muy bien, y que, no la confianza que tener, la confianza, hasta la trabajadora de uno, no tiene que tener, no, por eso que yo, gracias a Dios, que me tocó una buena, una buena señora, que está con nosotros, pero mi esposa, tuvo mucha cautela, para poder, elegir una persona, porque usted le da la confianza, y no lo sabe, un papá que se respete, mira, y ve eso, y ve esa situación, ese señor narrando, y ahorita dice, que está loco, que hay que llevarlo, a un loquero, como dicen, que yo la, que no, que yo la monté, un otro que yo tengo, como es eso, como que es como un perro, que usted está bregando, que fue un perro, que usted mató, y aquí debería, yo le hago un llamado, yo le hago un llamado, a todo, el recluso, preso, que están en este país, los muchachos de la Isleta, moca, que son de uno, si lo mandan para allá, me mandan un video, que le den un recibimiento, a ese señor, que le den un recibimiento, con la banda de música, la bienvenida del señor, no lo maten, pero yo, no lo maten, que la muerte, es lo único, que está deseando, ahora mismo, a veces aquí, y quiero, quiero que nadie dice, miren, aquí copiamos mucho, los hamburgues, los Jordan, los hamburgues, los Jordan, la ropa, el flow, la música, todo de Estados Unidos, vamos a copiar también, lo que hacen ellos, con el departamento de familia, que revisen a la familia, que pueda tener un muchacho, pueda tenerlo, y si usted no lo puede tener, se lo quiten, como aquí copiamos mucho los gringos, como aquí copiamos todos los gringos, le copiamos todo, 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 entonces así como le copiamos todo eso, vamos a copiar eso también, vamos con la moda también, que usted se pone, por piel o bueno también, sí, bueno, aquí, aquí,